hola amigos como están este es un nuevo vídeo pues y esta vez vamos a ver cosas muy antiguas que encontré y pues les quería mostrar son cosas que ya no funcionan pero pues en su momento sirvieron y pues me los traje aquí por ejemplo esta es una cámara canon ya el modelo es mb 969 esta cámara no tengo la fecha exacta porque la he buscado y pues no la he encontrado así que no sé que es de los dos mil ok sé que es de los dos mil exactamente dos mil dos dos mil cuatro por esas fechas sé que es de esa fecha ya no funciona ok si más o menos saben que las cámaras tienen un uso aproximado de entre tres a cinco años y pues si las cuyas muy bien diez años pero pues si les digo que es del 2000 de los 2000 estamos 2023 ya no funciona ok ya no funciona esta cámara pero pues está como media conservada pero en sí ya ya no prende ni nada por el estilo pues aquí aquí era para tomar la foto aquí se abría aquí el flash sale de acá acá está la serie si alguien sabe que año la serie empieza por 4 ok la serie empieza por 4 pues las he buscado pero pues no ok aún tiene su rollo aún tiene su rollo para esto de acá para mí aquí está ok este era el rollo de esta cámara sí pero pues ya no hay nada aquí en realidad y si hubo pues ya se me logró porque la encontré así ok así tal cual está tal cual está ok este era su rollo este es el rollo de la cámara ya no funciona así si al instable será funcional pues no sé pero ahí está era así apretados aquí y es una cámara de los dos mil más o menos no sé de qué año será a veces sé que es de los 2000 pero la serie empieza por 4 ok esta era la cámara es una de las cosas viejitas que encontré ok ahí está esta cámara 3 y que ya no tienen un gusto si se acuerdan lo bueno los que lo llegaron a usar son estos disquetes pues en estos disquetes hoy existen los las memorias usb verdad ya no estoy muy familiarizado con esas cosas para archivar y el cosas así pero pues éstas eran las los disquetes los que habían en las computadoras antiguas con los que usabas para guardar información incluso mira acá dice que acá había un programa que se llamaba coreldraw de quién sería esta cadena de cadena perpetua no sé de quién sería la verdad porque ahí está es lo que encontré y pues esta no es un disquete en blanco creo estos son los disquetes de las computadoras de las pentium de las lentium de las lentium estos son los disquetes donde guarda bastante esa información y claro ahora tú usas tu usb y cualquier tipo de aparato digital que hoy tengas pero pues antes eran así estos estos eran antes mira son los disquetes estos eran los marcos de antes pues ahí están obviamente ya no funcionan imagino que no y tampoco sabría dónde hacerla funcionar ok aquí está esto otra cosita una cámara perdón es una grabadora ok tenía un cassette aquí un cassette súper pequeñito tenía un cassette súper pequeño aquí está es un micro que es para era para grabar esto era de mi papá ok usaba para grabar ahí en su trabajo usaban esto algo así o necesitaban una tarea o algo que usaban esto para grabar así pues acá venían las pilas ya no funciona porque ya lo probé que tenían las pilas las cosas que traigo aquí pues son cosas que no funcionan ya pues son muy dos mil demasiado dos mil y habían cosas noventeras pero bueno me las dejaron traer y pues ya están en estado ya ya no se pueden y estas son las que todavía puedo cargar ok pero pues tampoco funciona ya ya que encontré es esto ok esto era de mi hermano ok me la dio para hacer este vídeo pero pues es algo que ya no usa ya no funciona tampoco esta es también dos mil cinco dos mil ocho ok dos mil cinco dos mil ocho es una cámara es una mini digital es una cámara digital súper pequeñita una mini es una boston technologies ok ya no funciona aquí va la pila aquí va la pila ok la batería o la pila por aquí con esta parte tomabas la foto y acá está la aquí ahora pues han salido unos modelillos de estas pues más bonitos más igual un poquito más grandes tal vez pero siguen siendo los mini es un poquitito así un poquito más si se dan cuenta mira acá está mi mano y lo puedo sujetar así con estos dos deditos y ya está aquí está 2005 2008 pero tampoco funciona ya ok está según ley tenía un 0.1 0.5 de megapíxeles ok pero pues era 2005 2008 aunque ahí va esto y último es este nextel que es una marca que creo que ya no existe pero de sapito tampoco funciona amigos tampoco funciona ok era una excelera como un radio un teléfono radio algo así era como un teléfono radio apretabas aquí apretabas aquí y hablabas papapapa era más que todo para las oficinas sí trabajos de campo y pues eso es todo lo que tengo por ahora de cositas aparatos o tecnologías un poquito viejitas que les quise traer pues este del estuche de esta cámara ok de esta pequeña cámara y pues amigos si les ha gustado este vídeo no se olviden darle like suscribirse y pues compartirlo si les gusta cositas así cositas viejitas y voy a ver si encuentro más cositas viejitas para poderlas traer ok fue un gustazo bye bye